Lo tengo a Mariano Quiroga, ya, rápido, ya volvemos. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gustavo Cano, Adriana. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Estamos en el medio de una charla que veníamos... No, el tema está buenísimo. Ah, nos estabas escuchando. Bueno, arrancamos con el otro Mariano. Pasó Nati y te vamos a sumar a vos, porque vos hoy venís a hablar de algo de lo que nadie habla. Yo coincido con eso, que en este título que nos puso Jorge Pardes en la grilla, Mariano Quiroga, hablar de lo que nadie habla, de Afganistán. Sí. Y es verdad. Digo, yo, viste, uno dice, cuando hablan de la guerra de Ucrania, uno dice, che, ¿y Palestina? Pero también nadie habla de Afganistán. Pero este otro tema que estábamos planteando, en algún momento también lo tenemos que charlar con los tres. Tiene puntos de relación igual, ¿no? Claro. Porque justamente Afganistán es el gran reino de la misoginia, ¿no? Claro. Así que se puede abordar también desde ese lado. Pero lo que ustedes estaban charlando tiene, sí, mucha tela para cortar y me parece que está bueno para que lo armemos para la próxima. Sí, claro. Últimamente. Sí, sí, lo vamos a coordinar y tienen que estar los tres. Porque me parece que es importante escuchar la opinión de los tres y que nosotros como comunicadores con el chino también podamos preguntar, ¿no, chino? A mí me gustaría preguntarle a Mariano, algo que no se habla y que ha pasado situaciones muy dramáticas. ¿Qué pasa hoy en Siria? Bueno, pero la próxima, ¿no? Sí, 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 pero yo creo que es un poco la misma suerte de Afganistán, con diferencia de que en Siria no se pudo hacer un cambio de régimen, ¿no?, desde las invasiones. Pero dale, sí, para una de estas también nos acordamos de Siria, que la sigue pasando como el culo, ¿no?, hablando mal y pronto, pero sigue siendo uno de esos países muy de clave. Igual que Afganistán que fue la última gran derrota de la OTAN, ¿no? Sí. Por eso me parece que tiene relación con todo lo que está pasando ahora, que es como un reflujo, si se quiere, de aquello. Y Siria también, Mariano, ¿no? Perdón, perdón, ahí no entendí. Y Siria en algún punto también, una gran derrota de Occidente. Claro, lo que pasa es que es una guerra nunca declarada, ¿no? Nunca aceptaron ser ellos los que estaban digitando todo. Ese es el matiz que se puede... ¿Saben qué? Yo tengo una creencia muy fuerte y es que los oyentes de los programas en los que participo hacen relación entre lo que les cuento, lo que se enteran por otros medios y lo que están viviendo cada día. Sí. Como que sus cabezas son una especie de compelera donde yo trato de meter algunos ingredientes para darle un toque exótico, si se quiere. Y con Afganistán, ¿qué sería? Y bueno, eso. Yo espero que le termine resonando y digan, ah, esto me suena, ¿no? Esto es como un déjà vu. Es como la pretensión que tengo. Y con Afganistán lo que me pasa es que, bueno, Afganistán es un país que ha sido destruido, ¿no? Durante décadas, distintos tipos de guerras que se fueron dando y eso podría ser el destino de Ucrania, tranquilamente, hoy por hoy. Un país que se involucra en esta guerra, teniendo todas las de perder, ¿no? Claro. Aunque ganase la guerra, sale perdiendo por todos lados porque le va a quedar un país arrasado y, bueno, es un poco lo que le pasa a los afganos, pero no quería hacer tantas comparativas por ese lado, además porque no se puede hacer. No me da el tiempo para ponerme a contar la historia de Afganistán. Pero sí, ¿saben esto que ustedes decían de la marea verde, del feminismo, de las mujeres? Y, bueno, el Talibán, ese gobierno es justamente el gobierno más misógino, quizás solo superado por Arabia Saudí, que también se merece que lo hablemos en algún programa, ¿no? Es el único país del mundo donde la mujer todavía no vota a Arabia Saudí. Pero, bueno, estamos hablando de Afganistán, que, bueno, es un país que está desesperado, que está haciendo equilibrio permanente por las sanciones internacionales, la supuesta ruptura con la OTAN después de que se fueron los ejércitos, pero con un gobierno que está totalmente dividido entre sí, lo cual lo hace muy complicado, ¿no? Y estamos hablando de mercenarios, básicamente. Los que gobiernan Afganistán son todo el mercenariado de Al-Qaeda, de Daesh, de todos estos engendros que han ido dando guerra en Siria, por ejemplo, ¿no? Que nos decía el chino recién. Sí. Y que ahora tienen que controlar, no solamente los hospedacios, que es lo más importante para controlar a Afganistán, sino que tienen que ocuparse de todo lo demás. Y me parece que es como muy obvio que dejar a las mujeres fuera del Estado, quiero decir, que no tienen que ocuparse ni de la salud ni de la educación de las mujeres, es una manera de desfacilitarse un poco la vida, ¿no? Todas las mujeres escondidas atrás del burka y fuera de toda participación, es como una manera muy salvaje, muy de otra época, para poder hacerse frente del gobierno. Y lo que estamos viendo es que están muy presionados, por un lado, con todo lo que se viene de la OTAN, y por otro lado, los están como condicionando a acercarse a Irán, el enemigo eterno que tuvieron estos ejércitos de mercenarios, tanto en Siria como en otros territorios, siempre que participaban de otras guerras los afganos, era en contra también de los chiítas, ¿no? De la gente de Irán. Así que ahí se está dando eso, la unión de los desesperados, un poco lo de China y Rusia en otra escala. Pero bueno, es como que se está llevando al mundo a un límite que me parece que está bueno que estemos tratando de mirarlo, ¿no? No es un país, si bien es un país que no tiene un peso de ninguna manera a Juanistán, sí me parece que es un ejemplo de todo lo malo que le puede hacer Occidente a un país cuando lo pone en el foco, ¿no? Y como todo esto en realidad tiene que ver con la guerra entre China y Estados Unidos, también en esas relaciones que vos me decías, me parece que lo de Love, que dejó en Osai a Kulfa, ¿no? Toda esta estratagema para dejar afuera de la licitación del gasoduto Néstor Kirchner a los chinos, es un poco más de lo mismo. O sea, es esa guerra que no vemos porque estamos mirando estresos, que se pelean por una licitación de kilómetros de caños, de 31, de 35, de 33, de cómo van a ser esos caños. Y estamos metidos en una guerra en la cual hay pueblos que la están pasando muy mal, y la Argentina está lejos de todo eso, pero estamos viviéndola también, ¿no? Los afganos están pidiendo, por favor, que no le corten la ayuda humanitaria, porque si no, no tienen para comer. Y estamos ya, bueno, lo decía también el presidente en estos días, ¿no? Que está toda Europa hablando de las hambrunas que se vienen en África y en Medio Oriente. Así que no sé si es un lindo espejo para mirarse, ¿no? Ese, pero me parece que si no nos lo están contando también es para que no nos avivemos de cómo terminan estos juegos, ¿no? Es un gran llamado a atención, ¿no, Mariano? Porque digo, la pelea de fondo es esa, es China-Estados Unidos. La pelea de fondo es un Estados Unidos que está saliendo, que está, algunos interpretan, que está en caída libre, un imperio que termina, que no quiere, a diferencia de lo que fue el último cambio de imperio, digamos, que fue más dialogado, si se quiere, y más acordado, terminó siendo Sochi, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Digo, hoy hay en Estados Unidos que se está cayendo pero que dice, me voy a llevar unos cuantos conmigo. O sea, no me voy a ir. Es una gerontocracia, además. Pensemos que Biden tiene setenta y pico de años, Trump se fue con setenta y pico de años, y si vuelve va a volver con casi ochenta. O sea, ahí ya son gerontes los que están gobernando. Ya, digamos, ustedes hablaban antes de la nueva generación en el TikTok. Imagínate lo libre que tienen algunos países, ¿no? Que están ahí y que, bueno, se habla de si está gagá o no está gagá, ya Biden, ¿no? Claro, si me permitís, Mariano, bueno, yo no entraría en esa cuestión porque ha habido dirigentes y primeros magistrados sumamente añosos que han hecho honor a la inteligencia, han hecho honor a la estrategia, y bueno, no son estos casos ahora. Claro, claro, sin embargo, estos gerontes, como vos decís, son individuos que son peligrosísimos y que ponen a todo el mundo, a todo el mundo, en ese borde muy peligroso entre lo uno y lo otro. Quiero decir, en esa disputa permanente entre lo que es este mundo occidental, si me permitís, y el resto, el resto. Sí, sí, el problema no es la edad, ¿eh? Entonces, no, no. Confío con vos, Adriana. No, obviamente, obviamente. Pero, no, yo te lo digo porque yo soy requete tercera edad. Mirá, no sé si estoy entrando en la cuarta. Tengo que averiguar bien eso. Pero, ya, mirá, dentro de poco, septuagenaria. Nadie nos escucha, pero, te juro, septuagenaria. Bueno, nada, un poco defendiendo a mi rango etario. No, no, pero... Está muy bien, claro. Pero aparte tenemos cuantos ejemplos de lucidez, ¿no? De gente muy grande. No, no, no tiene que ver con eso. No, no, ya sé, obviamente, obviamente. Pero lo que pasa es que estos gerontes, y acá sí voy a hablar de estos viejos de esta manera, representan intereses absolutamente terribles, sumamente dañinos para toda la humanidad, ¿no? Y creo que acá hay que poner el foco, ¿no? Sí, aparte estaba pensando... Perdón, le robo un minuto que ya sé que se está terminando el programa. Pero, justamente, los dos principales oradores de Davos fueron Sor Soros y Henry Kissinger, que los dos deben sumar 400 años. Muchachos grandes, muchachos grandes. Pero, o sea, nos sigue pensando, como humanidad, los mismos tipos que nos vienen pensando hace 70 años. Bueno, eso también es un problemita para que podamos evolucionar y dar un salto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a deconstruir, que era la otra palabra que vos estabas usando, Gustavo, con semejante cabeza, ¿no? Todavía guiándonos. Esos señores no han evolucionado, siguen pensando exactamente como pensaban hace 70 años, y hoy estamos viendo los resultados de eso, ¿no? Digo, resultados para el resto de la humanidad. Mariano, muchas gracias. Lo tengo el chino. Hablando grande. Sí, el chino quiere... A ver, chino, dale, dale vos. Una cosita que me desvela. Sobre todo por el papel que juegan los medios de comunicación concentrados. Si la Argentina es, como se suele decir, proveedora de alimentos para 400 millones de habitantes, mi pregunta, esta oleada psicológica que viene de norte a sur, sobre la posible hambruna, ¿no tiene que ver con una acción para condicionar accionares non santos, por no decir de lo peor? También. También. También hay mucho de eso. Claro que sí. Pero, sí, sí, tenemos que estar muy atentos, porque sobre todo lo que tiene la Argentina es que eso, generamos no sé cuántos millones de toneladas de grano y demás, pero después no tenemos la posibilidad de consumirlo nosotros, ¿no? Claro. Perdón, y antes... Una batalla, una pulseada definitoria, parecida, ¿no? Sí, claro, sí. Perdón, y bueno, yo, defensora de los mayores, de las terceras edades, otro personaje muy nefasto y aténtico en este, Hernández, en Colombia, un señor de 77 años peligrosísimo. Sí, sí, sí. Y con serias chances de ser presidente, ¿no? Tristemente. Tristemente, porque en Colombia se ha dado algo que algunas encuestadoras, la otra vez hablábamos con Gustavo Córdoba y Subán Asociados, y nos decía, ojo con el escenario de tres, como supo pasar en la Argentina ya por la elección de Néstor, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. 22, 26 y 18, 17, una cosa así, bueno, en ese escenario de tres, el que entra segundo termina siendo presidente, y él nos lo decía en su momento, cuando lo entrevistamos, para estar atentos a mi ley, ¿no? Decía, ojo, porque si mi ley compra hecho en el interior del país, compra hecho me refiero a, acuerda con la casta, ¿no? Digo, va a Tucumán y encierra con Buzzi, como hizo, ¿no? Y empieza a comprar hecho en el interior, guarda que los números le pueden dar, después se junta con el dip y va a la plata y te mete 30.000 personas, ¿no? Y va a la matanza y lo mismo. Digo, y a uno le sorprende que eso suceda, pero guarda, porque si mi ley termina entrando de rebote a un balotage, digamos, en un escenario le termina, o sea, porque, a ver, mi ley le saca voto a la derecha, bárbaro. Entonces, un balotage entre el Frente de Todos y mi ley, ¿a quién vota el votante de Cambiemos? ¿A mi ley? Bueno, guarda, porque lo que está pasando en Colombia es eso, el uribismo va a ir a votar a las urnas a este personaje nefasto. El uribismo está llamando a votar a este personaje nefasto. Y ahí, este Petro que todos celebrábamos en la región, que ya era presidente y era una elección histórica para Colombia, resulta ser que Colombia va a respetar su historia, donde, además, digo, si es perro, o sea, si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra es perro, ¿no? Bueno, Colombia, que se ha debatido entre conservadores y liberales, y que tiene tantas bases norteamericanas, ¿qué produce Colombia? ¿Cuántas? No, no me acuerdo cuál es el número, pero tiene un montón. Es que todos los analistas, te exceptuó desde luego, Mariano, todos los analistas que uno escucha o lee, nunca refieren que es un país ocupado por nueve... Nueve, excepcionalmente, nueve. Nueve bases militares norteamericanas. Principal, ¿quién es el principal productor de cocaína en el mundo? El principal consumidor... Colombia. ¿Y el principal consumidor? Estados Unidos. ¿Y entonces ustedes creen que puede ganar la izquierda en Colombia? Sí, es el único país latinoamericano, prácticamente, que integra la OTAN, ¿no? Colombia. Claro. Mariano, hay tres países en toda la América que están vinculados directamente a la OTAN. Colombia como asociado, Guayana francesa, a ver, territorio francés en Sudamérica, y Malvinas argentinas. Sí, claro. Mariano, nos quedaríamos charlando tres días con vos. Sí, el viejito de TikTok. Hernández en Colombia le dicen el viejito de TikTok para terminar de unir con el otro Mariano. Pero porque ahí está lo que digo, Mariano, ahí está lo que digo, la derecha en ese sentido está siendo más inteligente que los nuestros. Pero dale, bueno, me quedo con la gana de hablar de Colombia. Hasta la próxima. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo, Mariano. No nos queda más tiempo, nos quedaríamos tres días hablando. Viste que empiezan a despertarse los temas, empiezan a salir los temas, y uno dice, mirá, digo, Mariano venía a hablar de Afganistán, y habló de Afganistán. Pero terminamos en Colombia. ¿Por qué es global? Porque la amenaza es global, compañeros, compañeras. Pongamos las barbas en remojo, yo que las tengo cada vez más largas, chino, ¿no? Digo, pongámoslas en remojo, porque el riesgo es grande y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos y tenemos que empezar a pensar cómo rebatimos esto. El viejito Hernández es el viejito de TikTok. Así es. Los nuestros, cómo nosotros disputamos, cada trinchera hay que darle la disputa. En cada trinchera hay que darle la disputa.